Centro de Iridología Digital y Profilaxis En esta ocasión presentamos el iridoscopio de iluminación dual En este caso la iluminación dual es PAR 39 O con este enfoque orientado hacia la zona pupilar Como ustedes observan la lente tiene la posibilidad de mejorar su enfoque Utilizando la herramienta para que el micrómetro haga los ajustes necesarios En este caso vamos a preparar una captura Utilizando el obturador que se encuentra en la parte superior de nuestro iridoscopio Esta es la toma Y en este video hemos presentado la nueva herramienta de iluminación dual Con su presentación sea en iluminación dirigida hacia la zona pupilar O en PAR 39 Aplicamos la captura Y esta es la captura en PAR 39 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!